Llevamos una mañana llena de charlas motivadoras, llenas de buen rollo, llenas de sueños, superación. Y llega aquí un tipo, gordo, feo, y que viene a chafaros la guitarra. Porque vengo a hablaros de esas líneas rojas de sociabilidad. Esas líneas que he puesto rojas porque está de moda ahora esta frase, las líneas rojas. Pero esas líneas invisibles que no vemos y que a veces cuando sociabilizamos, cuando intercambiamos contenidos en nuestras redes sociales, no nos damos cuentas y las traspasamos. Dejadme que me presente. Yo soy un procrastinador. ¿Qué quiere decir esto? Que dejo para última hora todos mis trabajos, todas mis obligaciones, para dedicarme a lo que me gusta, que es moverme por las redes sociales, mirar vídeos en YouTube, compartir contenidos en Twitter, en Facebook, en cualquier red social. Me encantan las redes sociales. Esta charla no quiero endemonear, no quiero decir nada malo de las redes sociales, sino es más bien para hablar un poquito de, basado en mi experiencia, esos límites que a veces me he encontrado que tanto yo como muchas personas con las que sociabilizo traspasan. Hasta hace poco nuestras redes sociales, nuestra sociabilización era un bar, podía ser el mercado, podía ser la peluquería, podía ser el patio de vecinos. Donde las vecinas salían, hablaban, enseñaban la paella, mira, ahora no, ahora nos tenemos que enseñar lo que hacemos, que hemos comido, que donde hemos ido de vacaciones, que guay es nuestra vida. Y tenemos esa necesidad de hacerlo. Estamos sociabilizando, estamos mostrando al mundo, no solo a nuestros amigos más cercanos, lo que hacemos, sino que traspasamos fronteras y personas que a lo mejor están en Ecuador o que pueden estar en la conchichina, están viendo nuestras fotos, están viendo nuestros contenidos. Y me apasiona, me apasiona el mundo de la sociabilidad. Y hay mucha gente que es, a ver, los típicos agoderos que dicen, ay, es que desde que se sociabiliza la gente ya no habla en el metro. Pero, hombre, es que antes también la gente viajaba en el tren, en el metro, y la gente leía, iba a su rollo. No todo el mundo va, le gusta ir compartiendo, hablando en un transporte público. Antes ya la gente ya iba también metida en su rollo, ¿no? Así que tampoco hay que endemonear, hay que estigmatizar las redes sociales. Se dice que las familias ya no tienen contacto entre ellas porque cada uno tiene un aparato, tiene un cachivache para poder contactar con otra gente, para poder compartir. Pero es que si miramos cuadros antiguos, representaban a familias y cada uno estaba también a su bola. No hace falta estar en las 24 horas del día, teniendo que estar con la familia, con los amigos, hablando. Podemos sociabilizar y sociabilizar con gente que está a cientos y miles de kilómetros de nosotros. Podemos estar junto con nuestros amigos y estar cada uno con nuestro smartphone y estar hablando entre nosotros, pero al mismo tiempo estar hablando con gente que está en el otro lado del planeta. También están diciendo que si nuestras relaciones sexuales también las vamos a acabar un poquito, pasándola por la sociabilización, ¿no? Uno va a acabar, pero bueno, esto era un pequeño chiste que quería añadir a esta charla. Lo he querido titular La línea roja de la sociabilidad porque línea roja desde hace un tiempo se está utilizando mucho, sobre todo en política, de lo cual es el peligro. Y como soy un recolector de curiosidades, venía a explicaros un poco de dónde viene eso de las líneas rojas. Hasta hace un tiempo decían que lo de las líneas rojas venía de una batalla que tuvo lugar en el siglo XIX en el que se dispuso al ejército británico que iban vestidos con una casaca roja en una delgada línea roja. Pero no, no viene de aquí, sino vienen de los primeros medidores de temperaturas, de fluidos, de gases, en los que cuando llegaba la flecha a cierto número, si no se daba cuenta, el operario explotaba o podía haber un peligro. Así que se decidieron a pintar una raya roja para que si tenía que llegar hasta ahí la flecha, pues tuviesen cuidado. De ahí que viene lo de si se traspasa la línea roja es peligro. Voy a hacer una analogía. Todos tenemos cuchillos en casa, cuchillos para cortar el jamón, para cortar el pan, para cortar la carne. Tenemos muchos cuchillos. Y ese cuchillo los utilizamos con mucho cuidado para no hacernos daños, para no cortarnos, para tampoco dañar a otras personas. Sin embargo, puede haber gente que sí que utilice ese cuchillo para hacer daño. Hay algún psicópata por la sala que le guste atacar con el cuchillo. Parece que no. Pues esas son las redes sociales. Si nosotros utilizamos las redes sociales como el que utiliza un cuchillo, no hay ningún peligro. Utilizándolas normal, es que no hay que tener un cuidado especial, tampoco aquello de ¡Oh! ¿Qué puedes pasar? Sino que hay que utilizarlas con cabeza. Hoy en día tenemos la necesidad de compartir todo. Si lo del Titanic hubiese ocurrido un siglo después, o sea, ahora, la gente, con tal de sociabilizar, con tal de compartir, estaría más pendiente de grabar o de hacer la fotografía y subirla a Twitter o a Instagram que salvar la vida. Esto es un poco la analogía de lo que hoy en día también ocurre. Esa necesidad de tener que compartir todo lo que vemos. Dicen que estamos perdiendo la capacidad de disfrutar de lo que tenemos alrededor porque lo estamos mirando a través de nuestra pantalla de móvil. No lo vemos en persona. El ejemplo como la fotografía, la única persona que disfruta de ese evento que era una presentación de una película en un pueblecito de Missouri donde fueron grandísimos actores al preestreno y la única era una señora que no tenía móvil y estaba disfrutando. Los demás estaban disfrutando, pero han perdido ese punto de disfrute como los de la otra fotografía. Ahora tienes a un metro y medio a Hillary Clinton, posiblemente la primera presidenta de los Estados Unidos mujer y en vez de estar mirándole a los ojos, deseándole suerte, diciéndole, venga, que vas a ganar a ese fascista. No, están girados para salir en la foto con ella. Es un poco esa pequeña línea. No disfrutas de esto. Quieres ser parte de la historia. Y hay también los peligros de compartir todo por las redes. Entre ellos está, por ejemplo, los recursos humanos cada vez están contratando a más personas para que investiguen en las redes sociales de los candidatos. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué publicas? Sin embargo, hay países incluso que se están planteando pedirte tu red social para investigarte antes de viajar a ese país para decir caramba, este es sospechoso, es peligroso. Hay que tener también dónde están las líneas de tu privacidad porque tú puedes y debes publicar lo que te dé la gana. pero no te pueden coartar esa libertad. Así que ahí está en la línea roja de lo que tú publicas pero de lo que ellos vienen a decirte que es a espiarte de lo que no puedes publicar. Los influencers, influencers, la gente que te publica que son que son celebrities y que te publican cosas porque son contratadas por marcas comerciales. Está bien que lo hagan pero hay que tener un poquito también de coherencia y de saber que hay gente que se está creyendo lo que le están diciendo que de lo mejor le están vendiendo un producto y ese producto si no le dices que es eso que le están vendiendo se lo creen. Entre las dos fotografías una indica que es pubri. Las dos son famosísimas las dos las contrataron para poner un tweet con una fotografía con un yogur. Solo una dice que es pubri. Son esas líneas esas líneas rojas. Perdón, ¿me pasas un poquito de agua? Disculpad. Gracias. Esas líneas rojas de qué es publicable y qué no es publicable y si lo publicas caramba, dile que estás haciendo publicidad, que estás cobrando un dinero por eso. El efecto Streisand es un efecto muy conocido en Internet por cuando tú no quieres que algo se sepa o obligas a alguien que en la red borre algo o que no hablen de ti. El hecho de que no quieras puedes llevarte en contra a todos los internautas. Esto le pasó a Barbra Streisand. Publicaron esta fotografía, un fotógrafo ecologista denunciando cómo las playas de Malibú, las cosas de Malibú pues habían hecho, bueno, habían perdido mucho la calidad que tenían. Barbra Streisand salía la fotografía de su mansión y dijo no, quiero que desaparezca esta foto, no quiero que aparezca mi mansión. El intentar presionar a que ese hombre, ese fotógrafo se lo quitase de la red hizo que millones de internautas publicasen la fotografía y que ese efecto se conociese como efecto Streisand a partir de entonces. Aquí se me ha traspuesto porque tenía que ir saliendo según fuese apretando es generar rodillo en la red. Una periodista de un medio publica pues aquí hay una era la primera pequeñita Bélgica Oficina de Bienestar Social Bruselas Día de Pago Ayuda Social un internauta muy conocido además Pepo Jiménez te mando un saludo curioso se llama en Twitter seguirlo pues le advierte dice no, no esa foto está trucada no es así no están pidiendo la paguita no están de esto ¿qué contestó ella? Le contestó lo que veis aquí ¿no? Fiques pobres preocupados en la foto etcétera ¿no? O sea estás generando odio estás generando aparte de que has mentido con la fotografía que has publicado estás generando odio y encima no te disculpas para decir ostras sí mira es que me llegó la fotografía no me enteré y mira la he publicado sin darme cuenta no vas a la defensiva y es que hay que tener mucho cuidado también con los que compartimos compartimos mucha basura y sobre todo compartimos muchos bulos bulos que lo habéis visto de productos de un gran supermercado de un bueno un diseñador de unas supuestas palabras que dijo racistas de lo que se va publicando en la red y es que tampoco tenemos ese sentido crítico de mirar antes estaba hablando el sentido crítico de cuestionarnos las cosas hay que cuestionarse aquellas cosas que te llegan a través de la red no compartir alegremente todo lo que te llega es muy fácil entrar en Google y buscar después de haber hecho la búsqueda de Omar la siguiente página coges y te pones a buscar aquello que te ha llegado y decir ostras pues mira es un bulo no lo voy a compartir estamos compartiendo miles no cada uno pero sí los internautas en general compartiendo miles de bulos de fakes y además es que muchas de las cosas que compartimos las que ya no son bulos tienen un copyright tienen unos derechos de autor y no nos damos cuenta que a veces cogemos fotografías que nos gustan en las redes y las cogemos y las publicamos en nuestra red sin mencionar de quién es esa fotografía o de dónde la hemos sacado las redes sociales ya tienen muchos botoncitos para decir compartir compartir con y hacer a los retuits donde están mencionando de dónde lo has sacado vamos a utilizarlo no atravesemos esas líneas rojas en las que no mencionemos a quién a quién pertenece ese trabajo esa fotografía ese texto ese post lo que sea antes he hablado de generar odio en las redes sociales cada vez se genera más odio también personas que se dedican a generar odio a amenazar a otros internautas a famosos sobre todo famosos que se ven amenazados por las redes sociales a través de las redes sociales por otros internautas esas son también líneas rojas y que cada vez la policía tiene que estar o bueno fuerzas de autoridades tienen que estar más pendientes de la gran cantidad de acoso que se realiza a través de las redes sociales el dejar en evidencia a otros también nos estamos acostumbrando cuando no nos gusta una comida en un sitio no nos han entendido bien nos estamos acostumbrando a tuitearlo a compartirlo en las redes sociales y a decir hey que no me mola este sitio y tal se atraviesa o se traspasa esas líneas rojas cuando ya estás también apuntando con el dedo al camarero aquel que te ha atendido mal o que te ha contestado mal que a lo mejor tienes divergencias políticas pero bueno que ya estás esperando a que haya un escarnio público de ese camarero creo que ahí son esas líneas que se pueden decir de muchas maneras pero quizás hay que salvaguardar también la privacidad de según qué personas y bueno mejor dicho de todas las personas pero no dejarlas en entredicho así gratuitamente también cuando publicas tienes que ser consciente de lo que publicas un cocinero que publicó que estaba en un restaurante vegano y que metía carne en la comida vegana solo para cachondearse de una una que tuvo con otra usuaria que tenía una disputa y a través de la red social le dijo pues mira para que sepas que le meto carne a la comida vegana era una broma pero le costó el trabajo antes ya he hablado también de que investigan pues lo hizo se hizo tan viral que le costó el trabajo ostras hay que tener eso esa línea esa línea roja los bocachancras de los políticos son unos bocachancras aquí tenéis cuatro ejemplos de los cuatro principales partidos que hay en España ostras luego intentan borrarlo luego siempre hay alguien que ha recuperado porque ha hecho un pantallazo y te lo mete ¿no? hay que tener más cuidado con lo que publicas con lo que dices porque las redes sociales están para que podamos compartir para que podamos hablar para que podamos bueno sociabilizar entre todos pero no para generar tanto odio no para generar malos rollos y hay mucha gente político sino que lo están utilizando para eso el peligro también de exponer nuestra vida íntima somos muy libres de compartir con nuestras parejas con nuestros amigos nuestras fotografías nuestros vídeos íntimos pero luego cuando esos vídeos aparecen en la red ese sexting como se llama también es un peligro es una línea roja que se atraviesa cada vez más se traspasa esa línea roja el ciberbullying hemos hablado antes han hablado mis compañeros de bullying el ciberbullying cada vez es mayor la guardia civil la policía muchas personas que informan sobre lo que no hay que hacer si tienes hijos disponerlos en las redes sociales vamos a seguir esos consejos y nos irá muchísimo mejor y ya se me está acabando el tiempo así que voy a la última diapositiva de mi amigo Antonio Martínez Averrón en la que decía nos entusiasmaban las redes porque servían para compartir cosas que molan diría que la estamos usando para todo lo contrario cuidemos las redes sociales intentemos no traspasar esas líneas rojas y todos todos seremos muchísimo más felices muchas gracias aplausos 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 aplausos